En la guerra de Yugoslavia estaba menos claro, incluso siendo los serbios los malos, pero no se veía todo tan en blanco y negro. Y la situación de los rusos que se exilian es muy dramática, pero a todos nos preocupa, a mí también, más la gente que oye de Ucrania, que oye de la guerra. Pero yo creo que Europa también tiene que contemplar un modo de ayudar y de asesorar a los exiliados de Rusia, porque estos sí que están desamparados por completo. Y llegar al extremo de pedir un asilo político, que yo sé muy bien cómo funciona esto, no lo he pedido nunca y nunca lo consejería a nadie, porque entre otras cosas a un ruso significa no poder regresar durante mucho tiempo.